Claudia Sheinbaum anuncia mayor austeridad en su gobierno. La virtual presidente electa afirma que reducirá gastos sin afectar proyectos gubernamentales y confirma la creación de la nueva dependencia de la Secretaría de Humanidades, Tecnología e Innovación, la cual asegura no representará otro gasto. La Unión Europea aprueba el envío de 1.400 millones de euros a Ucrania destinados a la compra de material militar para la defensa ante Rusia. Hungría expresó su indignación por la medida al considerar que debió ser tomada por unanimidad. Italia logra su pase a octavos de la Eurocopa 2024 con un agónico gol y con el que logra empatar a Croacia, quien al parecer tiene un pie adentro en la fase de eliminación. La defensa de Alec Baldwin pide desestimar un juicio por homicidio involuntario en contra del actor por el tiroteo ocurrido durante un ensayo de la película Ross. Argumenta que la arma implicada en el tiroteo fue dañada por las pruebas forenses del FBI antes de ser examinada en busca de modificaciones que pudieran exonerar al también productor.